¿Estamos listos? Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte, a mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil, porque al final mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Me hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar. La familia lo es todo para mí. Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Mary, llevamos 19 años juntas. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que ha sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. O sea, volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar. Mi hermana creo que me ha mantenido siempre una relación increíble. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar a tenis. Creo que gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva. Y a mi padre, que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Creo que ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy, muy especial. Y por último, vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente, todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto. No, no, no. Gracias por ver el video.